Sanic Berman está recibiendo comentarios muy subidos de tono en sus publicaciones en Instagram, pues en las fotos que sube posa muy sensual y deja ver sus atributos. La periodista muestra las piernas y el escote y ha recibido comentarios como, además del vestido rojo que modeló, también se ha puesto ajustados pantalones negros que ha modelado desde un sofá o el suelo. Bala con Janet García Los comentarios llaman la atención por ser subidos de tono en muchos casos, y por las coquetas invitaciones que los seguidores le hacen. Fondo de bikini está de luto, muere el creador de Bob Esponja Noticiero de Televisión Azteca Anuncia Accidente De película Capitán América, Civil War de hecho la famosa se puso a mover el trasero al lado de Janet García, ambas en atuendos muy coloridos. Además de las fotos al lado de los famosos, se muestra atrevida ella sola frente a la cámara, y recibe muchos comentarios de admiración y enamoramiento muchos fanáticos. Gracias por ver el video.